La Unión Democrática de Cataluña no ha tenido financiación irregular. La Unión Democrática, en este proceso denominado caso Pallarols, lo que ha tenido es una responsabilidad civil, subsidiaria con ánimo lucrativo, que quiere decir que sin conocimiento de los hechos ni del beneficio de esos hechos ilícitos, ha tenido una repercusión en el propio partido. Pero la razón de esa responsabilidad civil, que no quiere decir que sea financiación irregular, es porque había unas personas que, siendo militantes o dirigentes de Unión, sí que hicieron o realizaron algunos actos ilícitos y que utilizaron parte de esos actos para beneficiar unas sedes o unos muebles, unos alquileres concretos del partido, sin conocimiento de la dirección. Ya en su día se asumieron las responsabilidades políticas con lo que es la asunción de dejar de ser secretario de organización la persona que era en aquel momento, así como la dimisión del presidente del Consejo Nacional de Unión Democrática de Cataluña. Por tanto, si no hay financiación irregular, tal como se establece en la sentencia y en el acuerdo, pues tampoco diríamos la premisa o la previa por la cual el señor Durán y Lleida decía que asumiría responsabilidades, no se produce.